Y este carnavalito Para toda mi gente En el querido Valle Con mucho sentimiento Al estilo Valle Grandino Disculpen señores Les voy a cantar Disculpen señores Les voy a cantar Con las bien bonitas Les quiero enseñar Con las bien bonitas Les quiero enseñar Carnaval del Valle Es muy diferente Carnaval del Valle Es muy diferente Se toma y se come Con toda la fe Se toma y se come Con toda la fe Yo soy copiarita Desde mi infancia Yo soy con herida Desde mi infancia Por eso mis compras Tienen consonancia Por eso mis compras Tienen consonancia Carnaval quisiera Dos veces al año Carnaval quisiera Dos veces al año Uno de a piecito Otro de acabar Uno de a piecito Y otro de acabar Esa, 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 esa Esa, 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 mi comadre Mi comadre Dale, trupito Ajá, caña, cañohuisita Con mi aberrita Comí poñerita 把niaga Chacañahuisita Ay, carnavalito persecución Flore de Ulalita, ay carnavalito, flore de Ulalita, linda y orgullosa es la cochadita, linda y orgullosa es la cochadita. Soy cochadita, mujer de pollera, soy cochadita, mujer de pollera, me hago respetar en donde yo quiera, me hago respetar en donde yo quiera. Para flor bonita hay un corazón, para flor bonita hay un corazón, cantarle a la vida con mucha pasión, cantarle a la vida con mucha pasión. Con mucho cariño para nuestra gente boliviana. Un saludo cordial, para toda la gente en el exterior, residentes bolivianos. Yo soy cochadita, flor de primavera, yo soy cochadita, flor de primavera, debe ser bien hombre, hombre que me quiera. Debe ser bien hombre, hombre que me quiera. Ay, 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 vidita, florezca su cena. Ay, 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 vidita, florezca su cena. En los carnavales que mueran las penas. En los carnavales que mueran las penas. Carnaval del baile, chichita y sandía. Carnaval del baile, chichita y sandía. Con las mañanitas, con su ambrosía. Con las mañanitas, con su ambrosía. En el carnaval, mote con quesillo. En el carnaval, mote con quesillo. Y todo es gratis, nada del bolsillo. Y todo es gratis, nada del bolsillo. Canten, bailen todos, el carnavalito. Canten, bailen todos, el carnavalito. Saltando, brincando, se ve bien bonito. Saltando, brincando, se ve bien bonito. Saltes, saltes, compadre. Saltes, saltes, comadre. Ay, vámonos bailando y cantando. Así es, Luz, a seguir bailando y cantando. Que viva el carnaval del mil veinticuatro. Vamos, cholita, con más alegría. Yo quise ser a ser como la manzana. Yo quise ser a ser como la manzana. Desamando hojas, florecer con ganas. Desamando hojas, florecer con ganas. Mis queño equileños y homerequeños. Mis queño equileños y homerequeños. Cantemos, bailemos, también los cruceños. Cantemos, bailemos, también los cruceños. Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Solteros casados, la gran diferencia. Solteros casados, la gran diferencia. Así bailando, bailando. Mis queños, a irileños y pequeños. Los hombres choleros andan con estrés. Los hombres choleros andan con estrés. Si no tienen cuatro, por lo menos tres. Si no tienen cuatro, por lo menos tres. Yo siempre te quise, con el corazón. Yo siempre te quise, con el corazón. Pero me pagaste, con una traición. Pero me pagaste, con una traición. Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Solteros casados, la gran diferencia. Solteros casados, la gran diferencia. Dale, dale, cholerito. Claro que sí, cholerito. Toma, caritas, pues. Cholitas cantando, hombres zapateando. Cholitas cantando, hombres zapateando. Desamando flores, como picaflores. Desamando flores, como picaflores. Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Solteros casados, la gran diferencia. Solteros casados, la gran diferencia. Solteros casados, la gran diferencia. Por eso cantamos con mucha emoción Por eso cantamos con mucha emoción Tinti es mi pueblo donde yo nací Tinti es mi pueblo donde yo nací Linda mi cholita, ahí te conocí Linda mi cholita, ahí te conocí Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Chicha y cerveza, ¿en qué diferencia? Solteros casados, la gran diferencia Solteros casados, la gran diferencia Dale los rientes del sur Así, así, con más gas Tinti es mi pueblo donde yo nací Con mucho cariño para toda mi gente linda Este carnavalito Así, así, Italia Ahora sí, con gusto, cantemos milita Ahora sí, con gusto, cantemos milita Con mucho cariño, largate un coplita Con mucho cariño, largate un coplita La vidita mía, amor con amor La vidita mía, amor con amor Soy tu jardinero y tú eres mi flor Soy tu jardinero y si tú eres mi flor Y si tú me quieres, hazme un juramento Y si tú me quieres, hazme un juramento Pa' que tú me quieras en todo momento Te juro, mi hijita, no te de olvidar Te juro, mi hijita, no te de olvidar Por siempre, negrita, te de adorar Por siempre, negrita, te de adorar Por siempre, villita El carnaval Qué lindo Así, así, bailando, bailando, chalitas Y esa es la londita, la londita, bauta Este sentimiento solo es para ti Este sentimiento solo es para ti Mi alma es tuyo desde que nací Mi alma es tuyo desde que nací Por tus sentimientos, orgulloso estoy Por tus sentimientos, orgulloso estoy Me llevo en mi pecho, por donde yo voy Me llevo en mi pecho, por donde yo voy Ay, negrito mío, ya casémonos Ay, negrito mío, ya casémonos Mi corazoncito solo es para vos Mi corazoncito solo es para vos Con todito el alma te quiero, villita Con todito el alma te quiero, villita Para mí no existe otra palomita Para mí no existe otra palomita Con mucho cariño este carnavalito Para don Jair y don Mayer Para mi carita Hermoso cariño este carnavalito Hermoso cariño este carnavalito Hermoso cariño este carnavalito Tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Sentimiento palestratario Tu sentimiento palestratario Tu sentimiento palestratario Tu sentimiento palestratario La palomita blanca Así lo quisiste Yo estoy a tu lado No te pongas triste Yo estoy a tu lado No te pongas triste Qué lindo es la vida Cuando hay amor Qué lindo es la vida Cuando hay amor Quererse y amarse Eso es lo mejor Quererse y amarse Eso es lo mejor Bailen, bailen Toda mi gente de Misque Ayquilen, Totora Vámonos, vámonos bailando Por toda la de este carnaval Y ahora sí Vamos, vamos Junto a los renegados 2024 Estos carnavalitos Eso Vamos, vamos Dale, pinta Mira, hasta aquí ya Mira, hasta aquí ya Mira, hasta aquí ya Mira, hasta aquí ya Hombres de negado Ey, wako, shanggiña Hombres de negado Ey, wako, shanggiña Mangkina, chola, hasta Deis, muna, kunichu Mangkina, chola, hasta Deis, muna, kunichu Chola, hui, sasa, pa Deis, manchipuigichu Chola, hui, sasa, pa Deis, manchipuigichu Haga, ipituduma Kainer, ipituduma Haga, ipituduma Kainer, ipituduma Pankina, chutane Watu, chamba, uma Pankina, chutane Watu, chamba, uma Kielo, pi, estrellas Dio, pa, ima Haga, ipituduma Kielo, pi, estrellas Dio, pa, ima Haga, ipituduma ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!